Y esta es una buena noticia para los habitantes de Buenaventura. Bien, el Hospital Departamental de esta ciudad ya cuenta con una unidad psiquiátrica. Esto evitaría que los pacientes con trastornos mentales sean trasladados hacia la ciudad de Cali. Aquí ya pueden ser atendidos. El Hospital Departamental de Buenaventura ya cuenta con un psiquiatra para el servicio de urgencia y consulta externa. Una unidad médica que desde hace 7 años no se tenía en el centro hospitalario, que ha incrementado sus pacientes psiquiátricos y los cuales no eran atendidos oportunamente, pues sus traslados hasta la ciudad de Cali generaban varios traumatismos. Gracias al Hospital Departamental que ha realizado gestiones para que podamos vincularnos, hoy cuenta el puerto con servicio de psiquiatría. Con la llegada del psiquiatra a la principal casa de salud serán muchos los pacientes beneficiados, donde ya se han logrado atender a cerca de 8 personas desde su llegada la semana anterior. Bueno, como siempre a nivel mundial la enfermedad que se enseñorea psiquiátricamente es la depresión y aquí también encontramos también trastornos del estado de ánimo graves como el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad y en fin problemas del aprendizaje, déficit de atención en los niños. Las personas podrán acceder a este servicio en el Hospital Departamental, donde los casos de demencia, ansiedad, entre otros, han incrementado en los últimos meses. Hotel Maguipi, todo un paraíso cerca a Buenaventura, confortable con penthouse, zona de piscinas, jacuzzi, senderos ecológicos, playa privada con marea alta y baja, amplia zona de pesca, restaurante, cafetería, bar y discoteca. En el Hotel Maguipi, disfrute de un paseo en lancha por los esteros, para el descanso, habitaciones sencillas y múltiples, con baño privado, zonas verdes para la relajación, cabañas y un espacioso centro de convenciones. No deje que su paseo sea una imaginación, disfrute con la familia y los amigos en el Hotel Maguipi, este placer usted también se lo merece.